Y esto es para los bailadores y los pilafiteros Y esto es para Arturo Escalante, sonido combo de Nueva York La gente no paraba, boliche reventaba El baile aquí se guía, el boliche se perdía Las morros se gozaban, la cumbia resonaba Y los gachos no paraban, y la noche que seguía Baila que baila la lluvia que sonaba Goza que goza la lluvia que seguía Baila que baila los gachos no paraban Goza que goza la lluvia se roía Víctor Justo Y esto es para el sonido El eco de Aris y Adrián Suárez Y el pequeño Adonis Y esto es para mi compadre Sonido Candiles El original de Joel y Jonathan García La gente no paraba, boliche reventaba El baile aquí se guía, el boliche se perdía Las morros se gozaban, la cumbia resonaba Y los gachos no paraban, y la noche que seguía Baila que baila la lluvia que sonaba Goza que goza la lluvia que seguía Baila que baila los gachos no paraban Goza que goza la lluvia que seguía Es la hora de revisarte Los gachos en la escala Y sigue Miguel Cruz Sonido impacto En Queens, Nueva York ¡Gracias! 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 ¡Gracias!